La segunda y última media hora del ángel de River y en nuestra cortina dice Ignacio Copani un ángel que vuela y gambetea entre las nubes y hoy tenemos a un entrevistado especial alguien que padeció lamentablemente muy joven cuando estaba haciendo sus primeros pasos en el periodismo deportivo más precisamente en la revista River y que un accidente automovilístico lo fue marginando de ese sueño pero que, como dice Copani, fue gambeteando a las nubes y hoy está con nosotros para contarnos algunas de sus vivencias de esos años 75 y ese episodio que sufrió en el 76 ¿Cómo te va Gonzalo Iturbe? Roberto Alonso del ángel de River te saluda ¿Qué tal? ¿Cómo estás Roberto? Es un placer estar con ustedes Es un placer, una especie de volver al periodismo Bueno, que por otro lado nunca lo dejé Obviamente que cuando uno ama y quiere esta profesión como la amaste vos como la amás y después de haber estado ahí en ese glorioso 75 Sí, me refiero al 75 porque acá tuvimos la anécdota que contó Fernando Zapia que te dio la camiseta en pleno festejo en el vestuario pero vos empecé un poco antes Sí, en el 74 y bueno, queríamos charlar contigo ¿Qué sensaciones de eso que viviste en esos momentos? hasta que, bueno, te tocó lo que te tocó vivir Mirá, mirá fue una sensación muy, muy linda porque yo siempre fui hincha de River empecé a trabajar en el diario La Nación y entonces se me ocurrió escribirle al director de la revista River Bubi Neuwerger para ofrecerme como periodista con el antecedente de que ya estaba trabajando en el diario La Nación Bubi entonces me llamó y me dijo, bueno, que quería verme fui y conversé con él y me dijo, bueno le caí muy bien y me dijo, bueno, pero que yo tenía que empezar de abajo empezar de abajo era empezar siguiendo a todas las inferiores de River que yo en ese año tenía 19 años la misma edad de muchos de los chicos mayores de la edad de los inferiores mayores como para que ustedes tengan una idea en esa época estaba en la octava división el Pelado Díaz así que imagínense ustedes pero bueno pero le di una cosa en todos los equipos de las divisiones inferiores si llegan uno o dos a jugar en primera es mucho estoy hablando de novena, octava, séptima, sexta de esas inferiores Gonzalo después fue parte de ese equipo que tuvo que suplantar a la primera en el partido bueno por eso mismo yo te dije en el 74 porque en el 74 tuve la fortuna de dar mi primera vuelta olímpica en el Monumental con la tercera que fueron los chicos que después dieron el golpe contra Argentina que en ese momento teníamos casi todos a la misma edad ¿y cómo cómo vivís ahora este presente de este River vos mirándolo desde afuera con un partido con un partido de hoy de prominencia exactamente mira yo te digo sinceramente lo veo muy pero muy bien de Michely y lo veo aunque por ahí algunos me van a insultar por lo que digo pero lo veo no sé es otro tipo de técnico de Muñeco Muñeco es un técnico espectacular que tuvimos y que le agradecemos todo por todo lo que nos dio pero es un técnico para el ida y vuelta para los partidos ida y vuelta fíjate vos que con que con el Muñeco ganamos solamente una liga en cambio en cambio con de Michely yo veo que bueno que le ha dado confianza a muchos jugadores que los Muñeco por ahí no la tenían y aparte que armas jugadas porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero armas tirolibres armas corners armas armas jugadas cosas de Muñeco no 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 hacía mucho le pido por favor que no que no que no me entreten todo en contra de mí como como diciendo que yo no quiero Muñeco porque Muñeco lo lo amo por todo lo que nos dio pero son diferentes técnicos buenas noches Gonzalo Daniel Galazzo te saluda buenas noches ¿cómo estás? ¿qué tal Daniel? ¿cómo estás? un gusto muy bien vos viste que las revistas partidarias desaparecieron todas por lo menos su formato en papel esto se debe entre otras cosas me parece a la diversidad y a la tecnológica y muchos programas partidarios por YouTube que se van reproduciendo cada vez más ¿no crees que en este aspecto se perdió lo literario y el buen gusto que llevaba la palabra escrita de aquellos medios en general del periodismo y de por mí también? Mira, mira yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque para mí bueno yo te digo que las revistas diversas y no huelgas era algo espectacular bueno no 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 porque escribí la yo pero si no porque estaba Secuta estaba Beto González estaba Miguel Bertolotto periodista de mucho peso y aparte que lo querían a River como pocos y bueno y yo pienso que en revista River hubo muchas pero revista River como la como la verdadera revista River lo digo que fue ella no hubo ninguna te voy a llevar a tus inicios cuando cuando el director de la revista te manda a hacer un partido a Mendoza y te acompaña a tu padre al aeropuerto y te deja encomendado a un jugador de River para que te cuide exactamente mirá fíjate vos que recuerdo tan lindo eso en ese momento estaba en River Roberto Perfumo Roberto era un señor que yo con los 19 años que en aquella época eran otros 19 años que los actuales bueno era un señor que yo tenía un respeto total y yo lo trataba de usted a Roberto y bueno y llegamos y llega papá al aeropuerto a ayudarme a mí y papá era muy futbolero y conocía a todos los jugadores por supuesto de verlos jugar entonces cuando lo ve a Roberto Perfumo le dice Roberto perdóname yo soy padre de Gonga ¿le puedo y bueno y Roberto me miró a mí y dice seriamente y dice quede tranquilo que yo se lo voy a marcar y hombre a hombre dice y bueno llegamos allá a Mendoza esa noche estábamos todos en el hotel yo comía con ellos estaba la misma vida que todos los jugadores y bueno y terminamos de comer y yo salgo y digo bueno ahora salgo salgo a dar una vuelta para conocer Mendoza y estaba acercándome a la puerta del hotel y escucho un chistido de atrás de vuelta y era Roberto y dice ¿dónde va usted? digo no y salía a dar una vuelta usted se me queda acá a mí su padre me dijo yo lo marco y dice usted va agarra la llave del cuarto y se me va a su cuarto a dormir y mañana lo quieren en el desayuno con nosotros qué época ¿no? y qué y bueno con el tiempo por supuesto que me fui haciendo amigo de Roberto bueno ya nos empezamos a tutear y bueno y pero Roberto un un tipazo espectacular que sentió tanto la muerte de él que justamente dos días antes de la muerte de él yo me lo crucé por la calle porque él vivía acá cerca de mi casa yo vivo en Paraguay y talcahuano y él vivía en ese momento en Quintana y Callao y me lo crucé así y bueno no 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 un abrazo y bueno y después fue 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 lo que pasó en esa noche trágica que bueno vos sabés que no es el único no es el perdón no es el único acto que tiene de de bonomía que tiene Roberto Perfumo cuando mi viejo vitalicio del club y también trabajador del club para cuando los compañeros después del partido de controles o inspectores cuando vivía en San Andí Roberto Roberto lo llevaba a los muchachos que vivían por la zona sur Roberto lo llevaba ya siendo un jugador que tenía experiencia de selección internacional y con toda su fama habla de la bonomía y del don de gente que siempre tuvo Roberto Perfumo como persona ¿no? Sí no 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 era era un verdadero señor aparte aparte de Roberto yo también recuerdo a otros ecuadores que fueron muy amigos míos que fallecieron todos por distintas desgracias como el chino Codánez el Beto Vivalda y Tomate Pena sí señor este son 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 la persona por la que yo rezo todos los días por ella y y mucha gente rezo por vos en aquel fatídico agosto del 76 ¿no? y sí bueno también 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 mucha gente rezo por mí y muchos jugadores han ido han ido a verme a mí es más Carlito Molete en ese momento estaba en España y al enterarse de de mi de mi accidente él estaba cuando en Las Palmas en las Islas Canarias al entrar en el accidente llama en casa y habla con mi padre y le dice ¿quiere quiere que que me vaya para allá? le dijo Carlito y mi papá le dice no mira 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 Carlito te agradezco muchísimo pero si fuera médico todavía pero ¿qué vas a hacerlo? lo único que te pido es que rejes y ya no eso sí eso sí con con graciela mi mujer pobre que murió también este año con graciela mi mujer estamos besando todos los días por Gonzalito así que bueno ¿qué jugadores de esa época te quedaron marcados este más allá de de esto que vos estás comentando de Carlito Morete a quien lo tuvimos en nuestro programa también este ¿qué jugadores te marcaron en esa en esa época? bueno el lingüático un fenómeno un fenómeno de personas también Palito Gómez bueno que llegó con el lingüático la pepola Reynaldi Baudilio Jaure y uno uruguayo estuvo antes un back central muy bueno y un señor y bueno por supuesto hay que destacarlo a Vito Alonso a Vito Lalliso otro gran amigo me ha dejado el fútbol bueno que me sigo viendo a menudo o si no hablando por teléfono que todos 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 han sido muchos que yo en un primer momento tenía miedo de que fueran amigos míos o por el hecho de que yo fuera periodista pero pero demostraron cuando tuve el accidente que no que eran amigos mías en serio o por por el comportamiento tuyera y por todas las cosas que sufrí de hacer y todo eso ¿Cómo fue tu trato con Ángel Gustavo? Perdón ¿Cómo fue tu trato con Ángel tu relación con Ángel la Bruna? Con Ángel mira fue una relación muy muy buena no no como 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 amigo ¿no? porque era un señor ya muy grande pero pero nunca tuve ningún problema y bueno y fue un fue un un gran técnico Gonza también estaba el profesor Jairala el profesor Jairala que era el preparador físico si yo tuve la oportunidad de hablar hace unos días con él está regresando de un viaje este de vacaciones viene yo ese año no lo veo si viene de 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 Brasil ahora este así que posiblemente la semana entrante lo 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 tengamos en nuestro programa él tiene ahora una bodega en Córdoba está alejado completamente de de la profesión de ser preparador físico y demás así que bueno el lingüático creo también está en Córdoba me me hablo bastante con él pero el lingüático está trabajando de taxista si sabía sabía que estaba estaba haciendo otra otra profesión Gonzalo gonga para todo el ambiente futbolístico yo te agradezco estos minutos quiero dejarte para que nosotros vamos a terminar también en punto porque queremos saber a nuestro querido River agradecerte infinitamente este contacto desearte lo mejor después de lo que has padecido y que lamentablemente se truncó en ese accidente en parte tu carrera periodística pero como bien dijiste dejaste muchos amigos dentro del fútbol y eso es lo más importante te digo que en ese momento en ese momento con 20 años recién cumplidos tenía oferta para entrar a trabajar en el gráfico y en el equipo de José María Muñoz que era lo mismo que entraba en Fox Sport y en ESPN digamos pero bueno que vamos a hacer por lo menos puedo 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 contarlo Gonga realmente nuestro agradecimiento y bueno seguimos hablando de fútbol en cualquier momento como le decimos a todos nuestros invitados porque hay mucho para hablar y sobre todo los que tenemos la banda roja cruzada en el pecho nos gusta hablar de fútbol ¿no? Ok bueno cuando quieran estar a su disposición gracias Gonzalo que tengan buenas noches y ojalá que hoy este todos los corazones riverplatense nos vayamos a dormir contentos por un triunfo en Brasil ojalá ahí estoy viendo ahí estoy viendo como están saludando ambos equipos un abrazo Gonzalo abrazo un abrazo no me muchas gracias un abrazo no me muchas gracias a todos abrazo abrazo a todos que a todos no